le pedí especialmente a Wendy que lo invitara a nuestro querido amigo porque creo que el momento ya, si te pones a pensar, Javier Ramiro estamos ya en la segunda semana, en la primera semana, bueno el viernes fue primero pero entramos a septiembre y luego viene la elección corta entonces yo quería saludarlo, mi querido amigo y preguntarle al hombre inteligente y al conocedor del asunto de elecciones sobre todo de estrategias de elecciones pienso, y esto ya viene de mi cosecha que el otro día decía yo que la elección vuelve a foja cero un entrevistado me dijo en Quito, no, me dijo porque ya han llegado pero esto no es pues, mi querido doctor, de sumar, a ver, fulano, suma sultano y aperencejo y no van a votar, esto es de ganar y ganar en la cancha no sumando voluntades de los candidatos, sino de la gente que tienen que hacer los dos candidatos para ello, mi querido amigo gusto de saludarlos, buenos días buenos días querido Eduardo, usted me escucha bien perfectamente y muy bien se lo ve, las dos cosas no se lo ve bien, pero ahí está ya sale su maestro un gran saludo a la distancia, a toda la audiencia de I99 a este espacio de diálogo de la mañana que me ha prolongado el proceso de aprendizaje que empecé en el año 93 con mi maestro Ramiro Cepeda por eso yo califico este espacio como la facultad porque creo que no ha habido pensador de las ciencias sociales, que no somos muchos de Guayaquil que no se ha formado, que no ha tenido los espacios, los micrófonos y las divergencias y los debates como es debido, ahí uno se faja así que muchísimas gracias a este espacio a ver primero hay que tomar en cuenta dos cosas ninguna elección es igual a otra nunca y estas, las segundas vueltas son otras elecciones con otras dinámicas otros tiempos otros ritmos, otras agendas entonces, diría yo que ambas candidaturas parten de cero en el contexto de que no has ganado nada te explico o sea, tú puedes tener viento favorable por ser lo nuevo por tu juventud por lo que sea pero ese es el primer factor el segundo es perspectiva obviamente extremada y groseramente larga esta segunda vuelta demasiado lo cual le torna o le genera o le produce vulnerabilidades a ambos candidatos tanto al señor Noah como a la señora González así que esto es así esto funciona así yo no he sabido de que se pueda escribir digamos por telequinesis lo que puede ser una elección se puede proyectar escenario sin duda así pero hay que plantear eso primero que es una elección totalmente distinta una dos creo que ambas ambas candidaturas tienen sus sus pros y sus contras digamos en el aspecto estratégico es el que yo puedo analizar primero hay lecturas como plantearnos que el señor Novoa es nuevo sí lo es por supuesto que sí pero tampoco es tan aparecido como algunos lo quieren pintar es decir el apellido Novoa ha estado presente todo este siglo en la papeleta recordemos que en el año 21 al señor Álvaro Novoa no lo dejaron participar sencillamente por llamarse Álvaro Novoa yo creo que hay razones políticas que ya ya no vienen al caso y que finalmente nos gustaron una catástrofe pero en todo caso no es tan nuevo digamos el apellido Novoa ha estado presente sumado a la carrera parlamentaria y eso desmonta algunos mitos esto de que es que nadie quiere la asamblea yo creo que esta asamblea era mejor evalada que el gobierno y cuando pasó por el escrutinio ciudadano en la consulta sacó más de 8 puntos de ventaja la pregunta que le afectaba y son dos finalistas de la segunda vuelta que vienen en el ejercicio parlamentario o sea los hechos nos dicen otra cosa pero bueno en todo caso creo que la señora González también representa de alguna forma o debería ser quien abandere un proceso de rescate de la patria como ellos llaman pero ambas candidaturas tienen sus como le digo sus vulnerabilidades en el caso de Daniel Novoa me parece que el haber estado ausente del fuego cruzado el haber estado totalmente desapercibido tomemos en cuenta que fue una primera vuelta típica una primera vuelta perdóname desgraciada como nación con el magnicidio de Fernando Villavicencio lo cual alteró absolutamente todo yo creo que si hubiera participado en el debate usted podía cuestionar de Villavicencio en muchos aspectos pero un orador muy bueno era y no es que había oradores de primera en ese debate en todo caso creo que Novoa entra al fuego cruzado entra a los momentos y esto tienen que entender los políticos y todo se mete a cualquier espacio público como contratista como candidato como lo que sea que es el escrutinio ciudadano en el caso de él yo creo que lo que debe proyectar es solvencia y experiencia porque yo creo que el país no aguantaría una versión una versión de lazo de 35 años el país no lo aguantaría o sea un lazo 3.0 o la prolongación de esta catástrofe yo creo que ya habría que hablar con Petro para volver a la Gran Colombia sería ya el fin de la República la prolongación de esta tragedia entonces creo que Novoa tiene que proyectar eso con certezas que no representa digamos esta tendencia y por otro lado va a tener que quedar explicaciones ejemplo en su plan de trabajo claramente habla de la posibilidad de aumentar la edad jubilar el porcentaje de aporte y el plan de trabajo tú estás obligado de acuerdo como clase a cumplirlo porque está tu firma notarizada por otro lado bueno sales luego y dices que no que es de mentirita que ese plan no lo van a aplicar son cosas que quizás en la primera vuelta no importaban como el binomio que escogió digamos que yo yo la conozco a la Vera Abad creo que es una dama en todo el sentido de la palabra la incluye una amiga la aprecio la respeto pero ella ha pensado así toda la vida aquí creo que no tiene que haber sorpresas y demócrata como yo soy tengo amigos de todas las tendencias que aprecio y quiero así que esas son cosas que se presentan en la segunda vuelta ahora en el caso de la señora González yo creo que ella no termina de consolidarse como ese líder o ese abanderado de esta tendencia y la gente no vota por delegados ojo los votos no se endosan los votos los buenos resultados te generan capital político no puedes endosar votos eso tampoco existe entonces en el caso de ella yo percibo que hay una ausencia de un liderazgo sólido fuerte porque Correa ojo no se trata de que tiene que ser otro moreno por ahí no va porque Correa indudablemente y esto vengo conversando en las aulas de Ramiro Cepeda décadas que lo que era el peronismo cuando lo estudiamos en clase Perón era el conductor pero había delegados digamos abanderados que lideraban Campo en su momento el mismo Menem después pero menos de los 70 como lo era para el radicalismo Alfonsín entonces yo no siento que la señora González logra consolidarse como es ese liderazgo que toma esa bandera todavía entonces eso creo que es un gran problema que tiene esa campaña sumado obviamente el mismo problema que tiene el candidato de un vicepresidente que bueno que cada vez que habla al margen de cómo uno lo interprete son temas que no hay que tocar es decir mi querido Osvaldo Moreno que esto aparte que no está nada dicho las estrategias recién se están comenzando a implementar hacia adelante es decir veremos la campaña realmente en su fragor a partir del 15 perdón del primero de octubre realmente ahorita están en territorio están buscando están dedicados al tema de redes sociales y nada más ¿correcto? lo que pasa es que a ver yo no creo en las redes sociales querido Eduardo pero ojo no creo en las redes sociales pero sí creo en la comunicación política digital que no es lo mismo las redes sociales son parte de la política de la comunicación política digital son fundamentales dentro de ese esquema de lo que es la comunicación política este no es un tema de software mágicos de comprar trolls adquirir trolls con ciencias etc no este es un tema de la comunicación integral del mensaje dentro de los canales de difusión tienes los canales digitales que terminan siendo un digamos un este la política el nombre es comunicación política digital yo creo que hay una dispersión o hay una mala interpretación del famoso voto joven entonces no es que hay que llegar a los jóvenes bailemos disfracémonos de ticotico yo creo que eso es un insulto a la inteligencia de los jóvenes a los jóvenes hay que abordarlos como lo que son como un segmento de la sociedad esto me explicó a mí en algún momento Santiago Nieto siempre digo yo a Santiago o no más que a Jaime a Santiago ustedes van a ser más recordados como escritores que como consultores porque creo que escriben muy bien pero alguna vez con Santiago me lo explicó de alguna forma que lo voy a decir palabras más palabras menos aumentándole algo el tema de los jóvenes por ejemplo si usted a un jubilado le roba su pensión jubilada si usted a un adulto le roba su sueldo o si usted le roba a un milenio su celular hay una afectación en la salud de los tres pero al final del camino el problema no es el celular la pensión o el sueldo sino la inseguridad es como abordas los problemas de acuerdo a cada segmento de la sociedad entonces en el caso de esta segunda vuelta hay factores también por ejemplo un colega periodista de ustedes me decía oiga pero ¿se puede armar esa coalición que hizo triunfar a Lazo? sí pero las coaliciones no siempre son efectivas me explico es decir yo podría pensar como elector que esa es la misma coalición que llevó al poder a Lazo y ya ven la catástrofe que estamos viviendo por ejemplo también hay que reflejarse un poco en lo que pasó en la primera vuelta hubo candidaturas que el caso por ejemplo de Yacu Pérez el caso de Herbas que demostró lo que hablamos en estos micrófonos muchas veces que el resultado de Pachacuti de Yacu era de Pachacuti no era de Yacu y no porque Yacu sea mal o buen candidato simplemente porque los indígenas tenemos digamos esa dinámica de lo comunitario entonces vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta que efectivamente mi querido Eduardo y Radio Escuchas todavía yo creo que no arranca del todo la campaña hay pequeñas escaramosas hay como diálogos pero todavía esto no hay un digamos un choque frontal no un choque de reacción y de conflicto sino un choque de ideas que creo que son necesarios de democracia Ramiro Zepeda Alvarado sigue con Osvaldo Moreno ¿Qué fue Osvaldo? Gusto de saludarte ¿Ah? Hola maestro Buenos días Osvaldo yo tengo un criterio en que en verdad me ha me ha cuestionado varias veces y varias veces el país y la el resultado de la elección me ha puesto en esta disyuntiva yo soy del que considero que una persona que tiene el poder económico no es conveniente darle el poder político porque en el momento hacen una combustión terrible para los intereses de cualquiera porque tienen demasiados intereses individuales que les impiden tomar decisiones colectivas y que convengan a los ciudadanos así es el ser humano no es nada del otro mundo y no estoy hablando mal de nadie pero resulta que estamos en una disyuntiva igual a la pasada darle la opción de poder a alguien que tiene el poder económico también darle el poder político entonces no estoy en contra del señor Novoa pero este principio que yo lo tengo como norma resulta que es cuestionable o no o tiene una dosis de razón o no me parece un poco cariño maestro muy valiente lo que usted acaba de decir porque hay yo creo que es más que un comentario lo que usted dice es una realidad que pocos analistas o pocos digamos foros lo dicen así con esa frontalidad y yo lo voy a decir de otra forma es un mito de eso de que porque tiene plata no roba pues no pero obviamente ese es un tema de valores a ver yo sí hacía esa reflexión con mis alumnos de la Universidad de Guayaquil y esto sin ningún tema de título personal porque voy a hablar de personas que aprecien y mucho por ejemplo yo decía bueno ¿quiénes están en la papeleta en la primera vuelta? el yerno del camarero más poderoso del mundo el hijo de una de las familias bandaneras más grandes del planeta o la más grande del mundo y el hijo del magnate de las telecomunicaciones ¿qué pasa con los yamingos? con los guantiches con los baldo morenos y eso no es culpa obviamente de las personas que acabo de mencionar que están en la primera vuelta sí sin duda que sí el poder económico debe tener frenos y lo que yo digo de los políticos y del poder económico en general todo lo que conlleva el poder porque plata tiene cualquier delincuente o plata tiene cualquiera que hereda o plata tiene cualquiera que lo regale la plata no es un factor es que el poder en general económico y político no necesita más poder valga la redundancia sino mayor control y para los efectos que hemos visto por ejemplo ayer veía que el equipo de este señor en Argentina estaba buscando a Maguad y a mí sí eso me indigna porque eso es mentir igual a mí igual a mí perdón igual a mí Ovaldo exactamente igual a mí querido Eduardo la memoria histórica pues este señor no es que tomó planificadamente una decisión técnicamente nosotros no nos la contaron pero la vivimos entonces si hay alguien que llamar es a doña Joyce por último y quería yo un abrazo que es al que deberían llamar así es esto es lo que yo planteaba que gracias a Dios que la conducción de la nación la tuvo el doctor Gustavo Novoa en ese momento no me vengan a hablar que la dolarización la mano mágica la mano invisible o que fue un hecho pacífico fue una tragedia pues acordémonos esos años del 99 del 2002 con inflación de 100% en una economía dolarizada entonces no me vengan a mí yo si le dije argentinos no compren humo tengan cuidado con ese señor cuidado que aquí aquí la dolarización que a buena hora ojo cuidado cuidado la dolarización sin duda el efecto casi 25 años después lo podemos analizar con cabeza fría fue acertado pero como decía Jaime Nebot y usted sabe que yo con Nebot lo cuestiono y a veces lo cito porque creo que es un hombre muy valioso él decía la dolarización no hace a un gobernante mal o bueno y ñoña diría a un país no lo hace pobre no lo hace próspero Osvaldo antes de desviarnos el tema porque en verdad quiero cuadrar el asunto en los candidatos y en la segunda vuelta también se dice hay una lectura que dice que es un recambio generacional porque ya está una nueva figura dos jóvenes Daniel que tiene 36 años y doña Luisa que creo que no llega a 50 ya entonces está en una edad en que ya nuestra generación digo la de los de 60 como que ya pasó la historia yo te planteo la siguiente la siguiente interrogante en el resultado de las elecciones para mí hay una lectura de que el país no escogió la solución belicista escogió a un joven que tenía unas ideas de firmeza pero no esencialmente la de entrar a sangre y fuego tú crees que esta opción termina siendo el camino por el que quiere transitar el Ecuador o por la opción que no quería tomar que no termina siendo lo mismo a ver esta es una una reflexión súper súper interesante que me ha tomado tiempo digamos tomarla la primera lo primero que había que determinar que lo analizamos en estos micrófonos era qué tan y valga la redundancia qué tan segura era la inseguridad por ejemplo yo le pongo un ejemplo en la pandemia nosotros como empresa estuvimos en cinco países de América Latino en simultáneo estuvimos en Dominicana país maravilloso por ese día que hablamos de Gustavo que lo abrigó al maestro estuvimos en Honduras trabajando estuvimos en Panamá trabajando estuvimos en Ecuador y en Colombia qué pasaba en la pandemia todo el mundo nos decía es que el COVID es lo más importante el COVID es lo medular todo va a ser COVID te vendo los trolls te vendo el software etcétera entonces yo en un momento como equipo vamos a investigar qué nos dice la gente y cuando hicimos la investigación en estos cinco países en simultáneo el mayor problema no era si me contagio del COVID era que cómo encerrado cómo estudian mis hijos y ahí nos dimos cuenta muchas cosas de las que no se hablaban como por ejemplo que la mitad de los niños de las áreas urbanas de las escuelas públicas no podían estudiar porque no tenían aparato conectividad y en las áreas rurales era casi total entonces ahí se fueron desmontando mitos me parece que Novoa es probable que se sintonizó con los electores probablemente porque nos habló de una propuesta fresca del cambio y de una renovación por eso él dice la nueva generación porque el apellido Novoa insisto ha estado un cuarto del siglo presente o todo lo que va en este siglo presente en la papeleta y en el caso de la señora González como yo le planteaba desde el principio de esta entrevista yo lo que siento es que todavía esa porque recordemos que votó un tercio de los ecuatorianos votó el 33.38% por esa opción de votos valios de la primera vuelta entonces yo creo que en la primera vuelta hablar del pasado de un pasado que fue mejor funcionó pero ya debería liderar una proyección que habla hacia futuro y es lo que siento que todavía le falta esa candidatura del mismo modo como siento que en la de Novoa creo que todavía no hay la solvencia o la contundencia al menos de convencerme a mí que no será una versión del Azo 3.0 o el nieto del Azo Osvaldo buenos días Javier Cegara le saluda ¿cómo le va? Maestro querido buenos días ¿cómo está? bienvenido nuevamente aquí pues al panel de I99 a través de la plataforma hay una población electoral joven que suma 52 54% más menos en ese tablero electoral entre Luisa González y Daniel Novoa esa población joven ¿para dónde iría? como lo planteaba en algún momento esta entrevista va a depender un poco de la contundencia y las certezas que proyecten cada una de las campañas a este sector de la población pero en función de la solución de los problemas que les atañen de las causas que abanderan yo por ejemplo siento que de las dos candidaturas en la segunda vuelta yo no siento una bandera todavía les pongo un ejemplo la primera vuelta la bandera de de Topic era la seguridad por bueno la de Villavicencio era el anticorreísmo radical la de la señora González era el retorno al pasado la de Novoa era la nueva generación y hubo candidaturas el caso de Otto por ejemplo Otto no tenía bandera yo lo escuché en un medio diciendo que fue el correísmo que lo atacó bueno pero ¿cuál era la causa de Otto? vengo de Harvard y voy segundo en las encuentras eso era lo que decía él y en todos los medios y todos sus voceros y ya ven los resultados entonces una campaña ojo se maneja con una causa puse el ejemplo de Otto que por ejemplo creo que no es el principio ni el final de su carrera política es un hombre joven y creo que más temprano que tarde probablemente sea presidente pero en este caso en la segunda vuelta habrá que ver para llegar a los jóvenes y a distintos sectores de la sociedad qué banderas o qué causas a bandera yo no siento en la segunda vuelta todavía obviamente falta muchísimo Estonia Pública digamos que están ahorita como en la fila como en los partidos de fútbol y la bandera de la FIFA en medio recién están cantando los ingles vamos a ver cómo se desarrollan las campañas cómo lidera el proceso de la señora González cómo nos proyecta contundencia experiencia vamos a ver vamos a ver este no es un tema de encuestas por el momento sino de investigar resulta que en esta segunda vuelta electoral son dos ex asambleístas los que están disputando la presidencia del país es impresionante muy interesante a mí no me sorprende porque lo dije también en estos micrófonos querido Javier yo varias veces lo he dicho esto de que nadie quiere la asamblea es un mito claro porque lo decía hace datos o sea no señor cuando vea en mi profesión así como en el periodismo digamos en el periodismo docente más de 30 años ya he formado generaciones usted es periodista de formación de experiencia etcétera sabe que el periodismo se contrasta correcto cuando están contrastados sale la nota usted nunca nunca en toda mi vida tengo menos años que usted pero lo he visto en la televisión jamás lo he visto sacar una nota sin contrastar y estoy seguro que eso no es una casualidad ¿no? lo mismo en los temas de comunicación política lo único que valida nuestro trabajo nuestros análisis son los resultados el resto es es Twitter es Facebook es TikTok es EnTopic en la pregunta que se evaluaba la asamblea nacional la que afectaba a la asamblea la diferencia del no al sí fue de 8 puntos más votos que sacó sacó Lazo Arauj en su momento y hoy en esta segunda vuelta son dos finalistas que vienen de esa asamblea nacional entonces los hechos la fuerza de los hechos nos dicen otra cosa en la asamblea excelente no, no lo era pero al menos mejor evaluada que este gobierno si lo era y los resultados y los hechos tanto en el electoral en la consulta popular como hoy en la segunda vuelta nos demuestran que al menos esta asamblea está en mucho mejor posición o está en mucha mejor posición que el actual gobierno sí, pero la credibilidad de la asamblea estaba por el 4% más menos estimado Osvaldo y entonces el ecuatoriano no le digo a usted porque usted es un analista o un consultor y acá quienes trabajamos obviamente conocemos la historia pero para el ecuatoriano común y corriente yo no termino de entender cómo van a escoger entre dos exasambleístas de una función legislativa que tenía poca credibilidad no importa si ellos no estuvieran o la tuvieran lo cierto es que por uno marchan todos en la asamblea y entendemos eso o sea este país está envuelto en una situación de dos exasambleístas con una con una función legislativa depredada degradada en la credibilidad yo creo mi querido Javier que esta elección nos demostró que esto no se gana alquilando encuestadoras influencers no así no funciona y los resultados dicen sí claro de acuerdo al DTX yo no voy a cuestionar los encuestadores pero sí puedo basarme en los resultados y en los hechos entonces si las encuestadoras nos dicen y algunas muy conocidas que la asamblea evalúa el 4 el pueblo en lo que realmente vale nos dice otra cosa o sea al menos yo yo soy bastante yo soy un hombre ecléctico creo mucho en los hechos entonces los hechos me dicen otra cosa y bueno en base a los hechos yo creo que las cosas son así y ojalá el próximo ejercicio legislativo nos dé señales tanto al ejecutivo porque también o sea recordemos que el marco normativo también hablemos de las cosas como son el correísmo nos decía la partidocracia luego Moreno la culpa era de Correa luego vino Lazo la culpa era de Correa luego era de Moreno luego era de la asamblea luego era la corte constitucional luego de la conservación ciudadana no sé si la culpa es de 99 o sea el municipio es clarísimo el marco normativo está clarísimo y pregúntale a cualquiera de los señores juristas que vienen a este espacio que es competencia del ejecutivo el municipio puede dar agua puede dar comida abanico gasolina pero la indelinea la política de seguridad de un país es el ejecutivo así que esta tragedia es única y exclusiva responsabilidad de la ausencia de una conducción y eso se ve hasta la ejecución presupuestal perfectamente este 9 y 15 saludamos Jaime ya vamos contigo está Luisa con nosotros saludamos a Luisa Delgadillo con dos preguntas para que luego vayas tú y Bolito muchas gracias Eduardo que gusto saludarte Osvaldo buenos días que gusto verla gracias para todos los analistas e incluso para quienes tuvimos la oportunidad como comunicadores y el país entero de ver el debate presidencial donde estaban los ocho candidatos bueno siete porque no estuvo el representante de construye en virtud de lo que sucedió todos coincidieron todos coincidieron en que primero el formato no fue el adecuado no permitió el desarrollo de las ideas algunos cuestionaron también la forma de la conducción de los moderadores y otros en cambio señalaron que más allá de ir a confrontaciones entre unos y otros irimes y diretes el que sacó mejor partida o ventaja de su participación en el debate fue Daniel Novoa se ha previsto que también haya otro debate antes de ir a la segunda vuelta ¿qué cambios o qué modificaciones considera usted que deben darse al nuevo debate entre los dos candidatos finalistas y a los dos que van a ir a presentarse allí dada su personalidad dada su tesis y modelo de país que cree que deberán fortalecer para poder salir bien librados de ese debate bueno primero buenos días querida Luisa siempre es un honor que ser entrevistado por una institución de la comunicación como usted se lo digo con respeto y no estoy siendo exagerado muchas gracias a ver mire querida Luisa y queridos radioescuchas es que no es que nosotros inventamos los debates en el Ecuador en esta elección ¿ya? nosotros deberíamos ya tener una tradición de debates porque hay una pieza magistral que hasta el día de hoy debatimos en los poros en los medios en la academia que fue el debate del ingeniero Leofo Eres Cordero y el señor el doctor Rodrigo Borja es más o menos lo que fue para los gringos el debate de Nixon Kennedy para nosotros fue el debate entre Borja y Férez Cordero que fue más allá de los contenidos fue la fuerza y la contundencia porque en ese caso creo que el doctor Borja que era grabado en la Sorbona el intelectual creo que más que se sobró subestimó a Férez Cordero que se preparó y más que los contenidos los argumentos fue la potencia y la solvencia y la fuerza que tuvo y el formato que permitía que se confronten yo no estoy en contra de la confrontación ni siquiera la polarización cuando hay ideas tiene que haber un conflicto permanente de ideas de ideas de ideas ojo con eso no lo que está pasando ahorita en el Ecuador y otro factor fundamental hay un punto de inflexión macabro terrible y me duele en el alma que tengamos que conversar esto ni en nuestras peores pesadillas nosotros en estos foros creímos que el Ecuador iba a ser más violento que México y Colombia de acuerdo a las estadísticas nosotros jamás pensamos que íbamos a vivir esta tragedia pero ni en nuestras peores pesadillas íbamos a pensar que habría un magnicidio como la muerte de Fernando Villavicencio usted podría cualquiera cuestionarle muchas cosas al señor Villavicencio pero era un gran orador yo diría que para la media era un orador extraordinario y si el debate tuvo la incidencia que muchos plantean que tuvo la presencia del señor Villavicencio indudablemente porque yo escuchaba el otro día a un político no es que le estaba sexto no señor no señor el señor Villavicencio estaba en cuarto puesto a dos puntos o tres puntos del segundo que eso es margen de roba o sea estaba en la pelea y si el debate lo definió es probablemente que hubiera cambiado el curso de la historia ese magnicidio lamentablemente es algún tema del que tenemos que hablar para entender esta elección entonces ojalá primero lamentablemente las dudas o las especulaciones de ese magnicidio incidieron en la primera vuelta indudablemente y yo espero la segunda vuelta las certezas porque los gringos son serios entiendo que están ahí ayudando y allá no es como aquí que con un meme ya te meten preso o te condenan por un flujo psíquico los gringos son serios entonces ojalá las certezas de ese juicio o de este caso también tengan claridad en la segunda vuelta así que Dios quiera que no haya más violencia que no haya más muertos que es terrible que es terrible a mí me da una tristeza que tengamos que hablar de estos temas sobre todo a los jóvenes por ejemplo en Guayaquil secuestrado la modalidad nocturna nadie puede recibir clases en las universidades en periodo nocturno solo online por la inseguridad le estamos robando a los jóvenes lo más preciado que es la etapa más preciada de la vida increíble porque ya eres mayor de edad pero sigues siendo un niño y yo les pedía perdón a nuestros alumnos a los de la Universidad de Guayaquil les decía perdónenlo que a mi generación permitió que suceda porque creo que todos somos responsables no solo el gobierno todos todos por haber permitido llegar a este extremo en todo caso ojalá el próximo debate tenga otro formato porque realmente me pareció un formato demasiado demasiado me pareció un debate de niños de kinder con todo respeto no a los asistentes sino a la organización mucho a Gisela que es una mujer muy atractiva inteligente y al otro moderador pero ese debate le faltó sustancia en la confrontación de las ideas no es que tienen que hacerse con palo difamarse pero si tienen que exponer pues sus ideas y por qué la palabra clave a mi me gustó lo que usted acaba de decir proyecto de país proyecto de político ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre los proyectos y que los mismos abanderados de estos proyectos de esta visión de país porque bueno yo no voy a decir que es de centro de izquierda yo soy libertario yo creo que asumir digamos estos proyectos políticos y que tengan una confrontación de ideas de ideas a todo esto en lo que viene de aquí en adelante hasta el día del debate y de la propia elección en plena campaña ¿cuánto cree usted que puede sumar o restar el pronunciamiento en favor de cada una de las candidaturas de los líderes de cada una de las tiendas partidistas o de los partidos políticos? me refiero en el caso de doña Luisa González del máximo líder de la revolución ciudadana el expresidente Rafael Correa Delgado y en el caso específico de Daniel Novoa se me ocurre en este instante no sé algunos de los representantes de los partidos políticos que han ido decantándose por apoyarlo o respaldarlo ¿les pueden sumar sus pronunciamientos o más bien les van a restar votos? ¿será preferible que se manejen y se conduzcan solos? más allá de que es inevitable en algunos casos que los respalden ¿no? Daniel Novoa le puso un valor agregado a la primera vuelta tiene que decir que fue un caballero usted vio que no andaba diciendo que determinada fuerza política hace 10 años recibía al Chapo Guzmán en el palacio para hacer la buija y hablar con Escobar y todo lo que nos está pasando y todas esas tifladuras que decían ya algunos candidatos que perdieron se deschavetaron ¿no? me parece que Novoa fue un caballero en la primera vuelta hizo una campaña limpia hizo una campaña digamos en silencio entonces lo ideal era que prolongue eso yo no sé si reeditar una coalición que obviamente es necesaria el tema es cómo la maneja donde las mismas fuerzas que sentaron al hoy presidente y no tengo que explicarles el país en el que estamos viviendo Eduardo querido a mí me da una tristeza la cantidad de amigos Dios te tenga en su gloria mi querido Edgar Escobar Fiscalito Dios lo tenga en su gloria Miguel Santos Burgos nuestro amigo Eduardo gente sin antecedentes penales gente con niños así es así es nada el 80% de las personas que mueren por sicariato no tenían antecedentes penales y usted sabe el porcentaje de juzgamiento de actores intelectuales cero es decir que aquí está garantizado un sicariato ese es el país que estamos viviendo entonces en ese contexto en ese contexto lamentable donde cada día ya perdí me siento en el 99 cada día cada amigo llama a despedirse hermano me voy nos vamos dos años y el otro día me decía un amigo un colega que se fue del país la semana pasada a Mendoza Argentina que es muy parecido con él me decía hermano el problema es que en el Ecuador para grabarlo para resolverlo igual los dos próximos años van a ser terreno entonces en ese escenario en ese contexto este país que estamos viviendo amerita o requiere de parte de ambos actores políticos tanto la señora González como el señor Nova la madurez suficiente para entender que estamos al borde de la desintegración del tejido social por lo que está pasando en este momento porque cuando en un país la vida no vale nada adicional a campañas electorales yo estudio el proceso indígena y estoy tratando de especializarme en procesos de construcción de poder y he estudiado el caso colombiano como usted no se imagina mi esposa es colombiano mi hijo colombiano el tema político estamos reeditando la peor versión de Colombia y México juntos en un país de este tamaño que desgracias Jaime Velázquez sigue con más preguntas por favor querido Jaime gracias Eduardo la verdad es que escuchando a Teosvaldo y la parte última es la que a mí no consentar digamos que es el comportamiento de los individuos frente a una elección y quisiera tratar de ir a los análisis de las anteriores elecciones aunque sean distintas en distintos tiempos y diferentes momentos siempre queda aquel que estudia el comportamiento del elector entonces la pregunta va hacia primero hacia Osvaldo el comportamiento del ecuatoriano como para poder elegir ¿qué es lo que toma en cuenta primero? y segundo hay muchos gurús o mucha gente que opina que el ecuatoriano está cansado supuestamente la revolución ciudadana y eso se ve en los números a un momento dado es decir no llegaron con lazo antes de eso pues barrieron con Enin o tuvieron una pelea digamos muy cercana y antes de eso efectivamente la revolución ciudadana era líder en las urnas muchos hablaban de que hay manoseo pero no quiero entrar por ese lado quiero ver el comportamiento del ecuatoriano como tal porque hay muchas tendencias muchas cosas y hay un resultado real que es el voto duro está ahí que es treinta y pico por ciento de la revolución ciudadana y hay un chico que salió sin pelear que tiene el veinticuatro por ciento y con eso entró a la segunda vuelta ¿cuál es el comportamiento hoy en día hacia el futuro del ecuatoriano como electores? eso quisiera saber mi querido Osvaldo lo que pasa mi querido amigo es que los votos a veces son o sea el comportamiento electoral es impredecible en el sentido de cómo vengan las ajenas hace cinco años hablábamos de las adicciones ¿se acuerdan? cuando el gran problema de Guayaquil eran las adicciones cuando empezó el perfil de presidente y él era psiquiatra en Guayaquil ¿no? de pronto fue la economía hoy es la inseguridad es muy difícil predecir el comportamiento de los electores pero debería ser simple predecir el comportamiento de los actores políticos en este Ecuador que hoy estamos viviendo no deberíamos tener estas discusiones de por ejemplo de ausencia de gobernabilidad en la asamblea etcétera 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 entonces más que predecir a los ecuatorianos al final fíjense la gente de a pie don Manuel la señora María en Braia qué sé yo Rosita en los barrios de las periferias de Quito de Quitumbe Montesinaí etcétera la gente del común la gente sencilla que se levanta a las cinco de la mañana a tomar cuatro colectivos ¿sí? cuya único recurso es lo público eso es otra cosa que no entendemos lo público es lo único que ellos tienen la escuela pública el centro de salud el agua potable entonces esas personas que los malos gobiernos afectan su día a día directamente son los más afectados de las decisiones de toda la clase fíjense que yo incluso hasta me hago también en parte responsable de lo que está pasando siento que todos somos responsables quienes hacemos opinión los medios de comunicación la academia los políticos o sea este país que le estamos ya no solo legando a nuestros nietos no veamos a tan largo plazo este es el país que le hemos entregado al presente de los jóvenes a mí me parece una brutalidad lo que está pasando y no solo eso fíjese usted fíjese usted hasta dónde quiere llegar la situación del país al punto de que no tenemos claridad ya se está hablando ya se está hablando de estiajes en materia de energía probablemente haya cortes por ejemplo usted se imagina y eso es lo que sabemos entonces ojalá ojalá haya dos reales desmadurez y en eso aplaudo a Daniel Novoa que fue un hombre con un caballero no difama a nadie que se mantenga así y que entiendan todos los políticos que ustedes están sujetos al escrutinio público que usted pone a su esposa a hacer campaña obviamente van a cuestionar a su esposa así funciona mientras no sean mentiras pues no difamaciones si usted se lanza a candidatos le van a sacar sus actuaciones entiendo que la señora González firmó un decreto que afectaba a los jubilados cuando era así esto funciona y usted tiene que entenderlo y aceptarlo es decir determinar un ganador en estos momentos es muy difícil no se puede decir entonces que el Ecuador va a votar por Daniel Novoa en su gran mayoría o Luisa González en su gran mayoría yo creo que hoy es imposible yo vuelvo con la analogía futbolera a nosotros que nos gusta el fútbol que es lo ni siquiera eso quien está llevando sus hijos ahorita al capo lo monumental como nos llevaban nuestros padres al modelo nadie nadie es una locura oye Eduardo amigo yo me iba en bicicleta a Puerto Marítimo en la saiba donde yo viví yo me iba igualito al colegio en bicicleta regresaba salía después de las fiestas al estadio Guayaquil era una cosa la seguridad y la tranquilidad era una cosa totalmente normal yo salía modelo a las 9 de la noche después de un partido yo soy melexista entonces yo salía a las 9 de la noche del estadio modelo a comer el paquetazo me acuerdo que era guatallarín de 25 sucres un papel y ya no había 40 y nos íbamos los amigos caminando desde el modelo hasta la saiba hasta la quito cruzamos por la vía sin problema porque ya uno tiene que poder demandar al hijo de la panadería Eduardo sigue por favor Bolito con alguna pregunta final tú si Osvaldo mira yo particularmente con lo que se vive en el Ecuador yo no veo que la solución esté en en una papeleta en las urnas esto ya no sobrepaso entonces en algún momento escuchaba esta mañana por la cantidad de robos y asaltos que hay a los transportistas están pidiendo que se militarizan las carreteras yo soy de las personas que sostiene que el Ecuador debe militarizarse elecciones a un lado olvídense esto nos sobrepasó es una de sangre diario han muerto bebés bebés jóvenes niños y yo no pienso que un voto haga la diferencia porque porque este escenario es distinto pienso que debería venir un gobierno cívico militar o un gobierno militar si me quieren decir ah una dictadura bueno que venga la dictadura pero si vamos en este país a pensar que Daniel Novoa o Luisa González son las que nos van a sacar de esta de esta incertidumbre de este escenario donde sabemos perfectamente y no quiero repetir lo que dijo el doctor Francisco Huerta Montalvo no voy a repetir eso pero ya sabemos que es no es que vamos camino a no ya somos no voy a decir lo que somos inteligentemente suficientemente inteligente sabemos para entender lo que estoy señalando pienso Osvaldo que el tema está en armas en fuerza porque si los otros tienen dinero tienen armamento como nosotros vamos a poder contrarrestar eso por la vía democrática es una guerra el escenario es otro nada más Osvaldo sabe una cosa con muchísimo respeto en otras circunstancias yo le hubiera dicho usted está mal de la cabeza pero sabe una cosa no estoy de acuerdo con usted pero lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente no lo culpo me solidarizo incluso en el sentido de darle un abrazo solidario porque esto es medidas situaciones como las que vivimos nos hacen llegar a esas extremas conclusiones yo en lo personal sentiría que le fallaría a Ramiro Larrea a Ramiro Cerpeda todos los que fueron mis maestros algún durandía solo la idea de una dictadura yo no podría ver los ojos a mis hijos yo pero lo entiendo porque lo que estamos viviendo o sea aquí este gobierno porque hay que decirlo este gobierno democratizó la violencia usted puede morirse en la entrada de la 8 en un tiroteo como en Plaza Lago y cuando usted ve más allá porque tampoco es culpa todo el lazo eso es cierto si usted reduce el 70% del presupuesto carcelario como lo hizo el gobierno Moreno uy ¿por qué las cárceles? esta la respuesta si usted reduce en un porcentaje alto cuando hablamos de El Salvador vea yo no soy de la idea de hacer más cárceles y dar vale vale pero si te da sin rescato que la solución viene de lo público El Salvador invierte el 5% de su presupuesto interno bruto en seguridad ahí está la respuesta ¿cuánto estamos invirtiendo en seguridad? ¿qué está pasando? y lo peor ¿cuánto se ejecuta? y en eso yo reivindico a Pablo Rosemena de nada sirve que Pablo Rosemena les dé los recursos porque uno ve los datos efectivamente al final se les da los recursos de nada sirve que tengas un ministro que da los recursos si no lo ejecutan los ministerios y eso especialmente en seguridad pero si no hay una cabeza por más que tengas un ministro porque creo que hay ministros Cesarón creo que Pablo Rosemena creo que el señor Esteban creo que son rescatables son gente que ha trabajado pero de nada sirve si no hay un liderazgo en la cabeza como en algunos momentos de la historia nosotros nosotros bueno yo quiero quiero mandarles un abrazo para usted mi querido Osvaldo muchas gracias por la amabilidad un abrazo y seguiremos conversando Dios mediante gracias Osvaldo a ti Eduardo querido y a todo el panel para mi siempre es un honor infinito estar en mi facultad como yo denomino al espacio del diálogo un abrazo y gracias gracias hermano fue Osvaldo Moreno vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias por favor y decimos con el señor Bolívar San Martín que vive en Narcisa Club urbanización privada con seguridad 24 horas 7 días a la semana ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús somos una urbanización con un mega club social con piscinas canchas de tenis sala de juegos salón de eventos áreas verdes y más primera etapa vendida perdón primera etapa vendida al 100% cotiza la tuya y reserva con tan solo 2 mil dólares contáctanos al 0939072931 0939072931 Narcisa Club donde habitan tus sueños pagamos corte está con nosotros ya Roberto Guerrero analista político sobre todo analista de mercadeo